¡Todo el mundo bailar! ¡Porque llegó la jarana del pueblo! ¡Con los cuates de la jarana! ¡Ahora vas a saber lo que es bueno, chiquita! ¡Ja, ja! ¡Yo tomo por ella! ¡Ustedes chicas, toman por ello! ¡Juntos matemos nuestras penas en una cantina! ¡Cantinero, cantinero! ¡Te pido no ser de besita! ¡Salud! ¡Cantinero, cantinero! ¡Te pido no ser de besita! ¡Quiero yo brindar contigo, amiga de las cantinas! ¡Que no se acaben mis penas para yo seguir tomando! ¡Quiero yo brindar contigo, amiga de las cantinas! ¡Que no se acaben mis penas para yo seguir tomando! ¡Ya no quiero enamorarme, ¡porque ando sufriendo, llorando! ¡Tengo mala suerte en el amor! ¡Ya no! ¡Eso! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Qué rico es bailar contigo mamacita mamá! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Si yo tomo, si yo vengo, a quien te aplauso le importa Si yo tomo, si yo vengo, a quien te aplauso le importa ¡Eso es verdad! Amigos no me critiquen, esta vida que yo llevo Amigos no me murmuren, esta vida que yo paso Amigos no me critiquen, esta vida que yo llevo Amigos no me murmuren, esta vida que yo paso ¡Eso eres la primera piedra! El que no ha llorado por un amor ¡El que no ha sufrido por un amor! Amos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!